Bueno, son las 5 y media de la tarde de este 14 glorioso de Enero. Aquí vamos arriba del tractor a parar el campo de Yacuy. Acá va Sabino, está Walter, también vamos todos a la primera experiencia de filmar el tractor, a filmar cómo vamos a dar el campo. Estamos todos contentos y felices. Acá vamos en el tractorcito de Yacuy, protegido por Abejanda Roja, mi angelito. La gente nos saluda de la alegría. ¿Viste cómo está contenta? La gente está contenta porque ven en su tractorcito andando aquel Yacuy.